Hola, ¿cómo están? Les hablamos Lissi y Mariana. Hoy esta tarde vamos a compartir un poquito sobre lo que es jugar. Una cosa tan importante que los niños hacen hoy en día y que los padres a veces tuncamos. Porque pensamos que tienen que hacer cosas más importantes como estudiar. Hoy vamos a ver un poquito de eso. Les vamos a hablar básicamente, quería empezar hablándoles de la importancia de lo que es jugar. Los niños necesitan jugar. El juego es innato. Hay una línea de desarrollo de Ana Freud que se llama del juego a la laboriosidad. Y eso quiere decir que primero el niño tiene que poder, queremos que sean buenos trabajadores, el niño tiene que jugar. Y eso es una cosa real. El juego se presenta en etapas que vamos a ver en un momento que les va a ilustrar Mariana. Pero nosotros queríamos primero dejar claro que el juego es muy importante. A través de jugar, los niños expresan sus emociones, sus miedos, sus frustraciones, sus fantasías. Construyen su inteligencia. O sea, jugar es supremamente importante en la vida del niño. Jugar les permite a los niños establecer mundos de fantasía, resolver conflictos, mejorar, entrar en temas de agresividad, entrar en temas de tristeza y salir de ellos, airosos, salir de ellos como ellos decidan que quieren salir. El juego es importante. Así que si les quieres comentar un poquito sobre las edades y vamos trabajando sobre la marcha. Ok, este, el juego se ve desde recién nacido, desde primer día de nacido el niño empieza a jugar. Y la persona deja de jugar hasta su último día de vida. O sea, incluso los adultos estamos jugando. Cuando el niño es recién nacido y está haciendo este descubrimiento de sus partes del cuerpo, de que él es una persona, de que hay un mundo, de quién es mamá, quién es papá, etc. Ese es el juego que el niño empieza a manifestar. En ese momento. En ese momento. Es un juego cargado del contacto físico, del cuidador primario. Que en muchos de los casos son la mamá, en otros casos es el papá, pero la persona que está a cargo de ese niño y el contacto que tiene físico con ese niño, eso es lo que va a potencializar el juego en ese mismo periodo. Entonces cualquier cosita que hacen descubriendo sus pies, que el papá se agarra los piecitos y se los pone sobre su cara, y hace peekaboo, esos son el tipo de juegos que el padre empieza a hacer y que el niño le responde. Y que primero tiene que estar dividido por el padre. Exactamente. Es el padre el que va a enseñar al niño a jugar. Y el niño es el que le responde y le dice, sigue más, haz más, haz esto, haz otra cosa. Y empieza a utilizar sus expresiones faciales para hacerle saber al padre si es un juego placentero o es un juego displacentero. Entonces, porque hay veces que también el padre lo sobreestimula hasta que llega un momento donde es displacentero y ya entonces el padre baja. Y eso acompañarlo con, ay papi te asustó, ay papi hizo esto demasiado, es súper bueno en estas edades porque empieza a formarle al niño y a organizarle esa mente que está en desarrollo. Después de los, yo diría que antes, un poquito antes de llegar al año, hasta el año y medio, el niño empieza a tomar, ya cuando empieza a tener esa motricidad gruesa, un poco, le empieza a mostrar, el niño agarra objetos que tiene a su alrededor y empieza a manipularlos, empieza a utilizarlos para diferentes cosas. Usualmente para llevárselo a la boca, usualmente para hacer algo, intentar alcanzar algo, llevarlo a otro lugar. Entonces, la manipulación de objetos es un juego también. Y es muy importante que los padres entiendan y permitan que en esta etapa ocurra la manipulación de objetos desde las propias partes del cuerpo hasta objetos que alcance el niño, que no necesariamente tienen que ser objetos costosos y juguetes de colores brillantes que pueden ser tonterías. Una almohada, un peluchito, una cajita, esto sobre cosas de cocina, plásticos, todas esas cosas sirven, son juguetes en las manos del niño. El collar de mamá, el arete de mamá, que usualmente... Los lentes, que les encanta oírlos. Los lentes, exacto. El juguete, la función del juguete está en la mente. El objeto puede ser un lente, para nosotros tiene un nombre, pero para el niño es un juguete. Y el juguete en la mano del niño se transforma en lo que el niño quiere que sea. Exactamente. Entonces, eso es bien importante porque las etapas del juego, como las estás describiendo tú, son etapas que una precede a la otra. Si no se da este juego previo con mamá o papá, el niño no puede empezar a jugar con sus propias partes de su cuerpo, el niño no puede empezar a jugar después con otros objetos. O sea, acuérdense que todo viene de aquí hacia afuera. No es al revés, no es de afuera hacia adentro. Entonces, es como de muy aquí para muy afuera. Entonces, el niño necesita empezar a... Primero él y después con estos objetos. Es importante que nosotros les recordemos, Mariana, a nuestros padres que los niños necesitan... Es muy importante que los padres entiendan que los niños necesitan aburrirse. Y ellos mismos ir pensando cómo ellos, un bebé en una cuna, necesita encontrar con qué se va a entretener alrededor de su cuna. Ahora no estoy diciendo que lo vamos a poner en un play o en una cuna y no le vamos a poner ningún objeto. Ellos necesitan tener objetitos con los que ellos puedan identificarse, jugar, probar y... Y que ellos decidan si los quieren seguir usando o no los quieren seguir usando. O sea, el control que el niño tiene sobre el juego es una de las cosas más importantes y eso se puede empezar a estimular desde muy pequeñitos. Ya cuando los niños están dos, tres añitos empiezan a utilizar un juego... Lo que ha sido hasta ahora un juego más solitario, un juego muy ensimismado, muy de ellos, muy... Muy de ellos con ellos. De ellos con ellos, exacto. Muy de encerrar. El mundo de afuera son una burbujita. Lo que ellos están jugando es en una burbujita. Entonces, ese es el juego solitario. Ya a los dos, tres años se empieza a ver un juego que se llama el juego paralelo. Y el juego paralelo consiste en que el niño busca a otro niñito que se parece a él en su mente y juega al lado de él. No está jugando con él, no está jugando lo mismo que él, no está introduciéndose en su juego. Juega al lado de él. Y para él, eso es lo más divertido de este juego. Tú sabes, Mariana, que ahora que tú estás mencionando eso yo recuerdo que los papás de niños de dos y tres años muchas veces se expresan y nos preguntan Ay, doctora, no quiere socializar. Ay, doctora, es uranio porque no quiere prestar los juguetes. Hay una cuestión que se llama el egocentrismo. A los dos años es muy difícil que usted le diga a un niño que quiere prestar algo. Y es normal que no lo quiera prestar. Entonces, mucho cuidado con esto de es que él no puede jugar con otros niños porque él no presta nada. Es que estoy preocupada porque él va a ser un egoísta. O sea, tenemos como unos pensamientos equivocados de cosas que realmente no se van a dar en estas etapas que son esperadas para edad. O sea, a los dos años lo que estás diciendo creo que es un importante juego es paralelo. Eso quiere decir que juegan con el niño al lado pero no están jugando con el niño al lado. Y este es un periodo donde se empieza a utilizar mucho más la fantasía y la imaginación dentro del juego. Entonces, es el momento en el que el niño empieza de repente a adquirir diferentes voces para diferentes personajes a decir, este es el malo, este es el bueno, esta es la princesa y ya tiene que ser rescatada por el héroe, etcétera, etcétera. Después de esa edad, como a los cuatro o cinco años este juego paralelo usualmente dura como hasta esta edad como hasta los cinco años. Pero, en esta edad, lo que antes, lo que ya ellos fortalecieron de la parte de la fantasía, entonces la exacerban. Y es el juego que se conoce como el juego dramático donde todo es súper exagerado y hacen todos los gestos y esto es importante para la etapa en la que está pasando. Como decía Lizzie, todo lo que pasa antes va a fortalecer el siguiente paso dentro del continuo de juego. Porque véanlo como un continuo, no es que el niño empiece a jugar a los siete años, no, el niño ya viene jugando y tiene toda una historia de contacto y de aprender a relacionarse y de aprender a manipular objetos y ahora voy a usar el objeto para esto que es el precursor para muchas cosas que hasta nosotros de adultos hacemos hoy en día, el juego facilitó que lo pudiésemos hacer. La comunicación que tenemos entre los adultos, la comunicación humana, el lenguaje, es gracias al juego. Entonces, y ya después de estas edades se empieza a ver el juego colaborativo o cooperativo, que es el juego donde ya empiezan a utilizar otras personas o empiezan a invitar a sus amiguitos a que jueguen con ellos y co-creen un mundo. Ya no es solamente lo que yo hago, sino hay otras personas que tienen otras ideas, hay otras personas que tienen otras situaciones que quieren jugar y eso facilita mucho la parte de la socialización y esa parte de saber cuándo frustrarse, cuándo ceder, entender que no solamente es lo que yo decida, sino que hay otras personas que pueden también tener una voz y un voto dentro de lo que yo estoy haciendo y podemos divertirnos juntos, que yo creo que es la parte más importante para ellos. Es importante que antes de entrar en esta etapa los papás comprendan que, por ejemplo, en el juego paralelo el niño tiene la oportunidad, en el juego solitario el niño, el niño tiene que tener la oportunidad de frustrarse, de perder, de manejar esa frustración. O sea, si él solo primero no puede manejar su frustración, no esperen que él va a aprender a manejarla en grupo. En grupo es más difícil manejar la frustración que aprender a manejarla solo primero. Entonces, muchas veces nosotros no le damos a los niños la oportunidad de aprender a frustrarse en el juego solos, en paralelo. Y entonces nos quejamos, no sé si estás de acuerdo conmigo, Mariana, que una de las grandes quejas de los niños en segundo o tercer grado es que no saben socializar, las habilidades sociales son nulas, no saben perder, no saben hacer amigos, no saben entablar conversaciones, no saben compartir el juego. Y no saben compartir el juego. Uno, la fantasía que tengo es porque los papás se han estado preocupando desde los dos y los tres años que compartan. Y les están diciendo a los niños, comparte, comparte, comparte. Y se queda más frustrado el niño. No quiero compartir, no quiero compartir. Entonces, cuatro, cinco, seis años, cuando realmente es la época de compartir. Entonces, ya no voy a compartir porque desde los dos años me están martirizando que compartan y en verdad yo no quiero compartir. Entonces, se queda fijada una cosa que no tenía por qué fijarse. Cuando los padres pueden entender que a los dos años es totalmente, a los cuatro años es normalísimo que no compartan. No tiene que compartir a los cuatro años. Puede ser el egoísta más grande del mundo. No tengan miedo que no se les van a volver en personas egocéntricas. Si a los siete, ocho años es diferente, pero habría que revisar toda la historia. Exacto. Entonces, bueno, no sé si querías seguir algo más en las etapas o ya pasamos a... No, porque yo creo que hemos llegado hasta las etapas más importantes. Exacto. Bueno, entonces, siguiendo con nuestra pequeña agenda, vamos a hablarles un poquito ahora de lo que es el juego y el cerebro. Ya habíamos dicho anteriormente que el juego es supremamente importante porque el juego estimula la creatividad del niño. Estimula cosas como, por ejemplo, que el niño aprenda a frustrarse, pero también el niño aprenda a cómo manejar cuando está aburrido. ¿Cuántos de ustedes, sus hijos, cuando no tienen nada que hacer, corren a llamarlos a ustedes? Eso es porque más atrás ustedes han estado solventando y ustedes no han permitido que estos niños tengan tiempo de ocio. Los niños deben tener tiempo de ocio. El tiempo de ocio no es al lado de un iPad, una tableta, un teléfono inteligente. El niño de ocio del niño es realmente enfrentar al niño con su cabeza y decir, ¿y ahora qué vas a hacer? Estas cosas son importantes porque así es como viene la creatividad. Los juegos, que ya los juegos vienen muy elaborados. Estos juegos, que la mayoría se dan en estas aplicaciones para tabletas, ya son juegos que vienen, ya el niño nada más tiene como que saltar. Son juegos donde tienes que hacer cosas muy específicas. Y esos juegos limitan la capacidad del cerebro de desarrollar nuevas conexiones neurológicas, desarrollar nuevas insights de ver cómo va a funcionar el asunto. Así que yo creo que el juego es, desde las primeras etapas, es muy sano y saludable para todo lo que es la circuitería neuronal, para crecer un poco más sanos neurológicamente. El último tema que íbamos a tocar en el día de hoy era un poquito lo que nosotras como terapeutas de juego hacíamos y cómo nosotras utilizamos el juego como una herramienta para ayudar a los niños a recuperar o a mejorar esas partes de su emocionalidad que tienen un poco perdidas. La terapia de juego es una modalidad de tratamiento, usualmente de psicología, aunque en otros países la usan otro tipo de profesionales, pero profesionales de la salud mental, básicamente. Y la premisa es utilizar el juego para beneficiar cualquier dificultad por la cual el niño viene a consulta o viene a terapia. Entendiendo que el juego es la herramienta a través de la cual el niño expresa todo lo que sí. El mundo del niño se expresa a través del juego. Exactamente. Entonces, hay diferentes modalidades de terapia de juego, hay diferentes técnicas de terapia de juego y todas son específicas para una problemática en especial. Entonces, y hay muchas, hay un autor que se llama Charles Schaeffer que es considerado como el padre de la terapia de juego en Estados Unidos y él habla mucho acerca de los beneficios de la terapia de juego y dentro de algunos de los factores y de los poderes que tiene terapéuticamente el juego nos habla acerca de lo catártico, o sea, la descarga que los niños tienen a través del juego que la descarga la necesitamos todos, o sea, incluso cuando de adultos nos vamos a un bar a tomarnos una copa con una amiga, estamos haciendo una descarga. Entonces, igualito, así mismo el juego para el niño. Pero que el niño no lo puede hacer sin la carne y con la carne. Lo hace en consulta y con adultos. Exacto. Entonces, la actitud de no juzgar lo que el niño está haciendo, de no controlar lo que el niño está haciendo, darle a él el permiso. Que es un poco, Mariana, lo que los papás deben hacer cuando vengan a sus hijos jugar. Exacto. Los papás ven a los niños jugar y el niño se empuerca de pies a cabeza. ¿Y qué le dice el papá? ¿Pero por qué te ensuciaste de esa manera? Tú no puedes estar. Y entonces, ¿qué es lo que el niño tiene que hacer? No puede jugar, o sea, es un poco esta libertad de jugar. O sea, se necesitan más terapeutas de juego. Porque en esta época los niños ya no tienen tiempo para jugar. Literalmente los niños vienen al consultorio a poder jugar lo que no juega. Claro, terapéuticamente hablando, nosotros tenemos entrenamientos en las técnicas y eso. No es lo mismo que jugar afuera. Pero al final lo que le queremos decir es que la terapia de juego es una herramienta basada en una cosa que es natural al niño, que es jugar. No solamente es natural, es innata. Ya hoy ustedes aprenden, queridos padres, que hay una línea de desarrollo que se llama del juego a la laboriosidad. Y si usted quiere que su hijo sea más laborioso y limpie la casa y recoja la ropa al piso y tiene que hablarle menos, déjelo jugar. Déjelo jugar, déjelo que se aburra, no le resuelva tanto. Déjelo que él invente mundo. Déjelo que se quiera poner una gorra de un cosa helado en la cabeza, que se la ponga. Si quiere pintar eso de chocolate y convertir eso en potes de plantas, que lo haga. O sea, permita a su hijo, a través del juego, expresar su creatividad. Me quitaste las palabras de la boca. Aunque iba a decir explotar su creatividad, pero expresar suena mejor. Expresar su creatividad. Bueno, yo creo que eso es todo por hoy. Ha sido un placer estar con ustedes otra vez compartiendo esta tarde. Muchas gracias por su presencia. Chao.